La esclavitud no es un problema del pasado. Sucede hoy, aquí, a un paso. Es responsabilidad de todos combatirla. En el mundo hay 46 millones de esclavos. Nosotros, la Fundación para la Democracia Internacional, somos una organización sin fines de lucro que desde Rosario, Argentina, luchamos contra todas las formas de esclavitud contemporánea. Trabajamos en la recuperación de las víctimas, enfrentamos las mafias y diseñamos propuestas para terminar con las nuevas formas de esclavitud. Por nuestro trabajo somos semifinalistas al premio Billion Acts of Peace ¿Querés ayudarnos? Ingresá a la web y votanos. Votanos para que podamos seguir haciendo acciones de paz. Votanos. Votanos para construir juntos un mundo más justo.